¡Suscríbete al canal! Apareció sonriendo parado frente a mí Ese era el niño más bello de este mundo O sea, ¿qué hago? Le voy a sonreír Como era obvio, chequé mi maquillaje A ese chico tenía que conquistar Con un muñeco tan lindo como ese Todas las toallas me iban a envidiar Y de repente llegaron a mi mente De secretos el manual de chica popular Pero los planes fallaron totalmente Cuando el timpín volteó y me volvió a mirar Es especial, lo que siento no es normal Creo que me tiene mal Su sonrisa en el centro comercial fue especial Más allá de bien el mar No lo dejo de pensar Todo fue tan especial En el centro comercial ¡Suscríbete al canal!